Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, este dictamen a discusión tiene como objetivo principal armonizar y dotar de congruencia la Ley del Infonacot, con la Ley Federal del Trabajo, particularmente con la Reforma Legislativa del 2012 que aquí aprobamos en beneficio de las y los trabajadores de México. La propuesta refrenda el espíritu del Instituto, dejando en claro que el objeto del Infonacot es otorgar crédito a los trabajadores procurando las mejores condiciones del mercado, así como facilitar su acceso a los servicios financieros que promueven el ahorro y la consolidación de su patrimonio. Bajo este orden de ideas, es preciso establecer en la Ley con toda precisión que la cobertura del crédito Fonacot se extiende con el propósito de universalizar el servicio y fortalecer la capacidad de recuperación de los créditos otorgados por el Instituto, de ahí que la consolidación y el principio de seguridad social universal se establecen como obligación patronal de afiliarse al Instituto, con lo cual se posibilita que los trabajadores sean sujetos del crédito Fonacot. Es menester destacar que el Instituto ha realizado un esfuerzo destacable logrando afiliar cerca de 250 mil centros de trabajo y 190 mil durante la presente administración. Sin embargo, el reto es lograr la universalidad, dando que se estima que existen alrededor de 850 mil centros de trabajo solo dados de alta en el IMSS. En este sentido, se propone también diferenciar adecuadamente y de forma explícita las funciones operativas y cotidianas de la administración de las funciones más estratégicas de la conducción del Instituto, del Consejo Directivo. Las reformas planteadas, sin lugar a duda, están encaminadas tanto a resguardar los derechos de las y los trabajadores de México como a fortalecer la capacidad financiera de este instituto. El Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen, toda vez que es menester, atender de una forma importante la oferta de productos de calidad, la demanda de servicios crediticios de las y los trabajadores formales, pero sobre todo, hacerlo a tasas justas. El beneficio para el trabajador es notable, pues los créditos otorgados son en promedio significativamente más baratos a otras alternativas. Por ejemplo, para los créditos en efectivo, el Infonacot ofrece un CAD anual del 28%, mientras que los créditos personales otorgados por otras instituciones superan el 70% y las tarjetas de crédito bancarias tienen una tasa superior del 50%. De ahí, la imperante necesidad de universalizar el servicio en beneficio de la economía familiar y de su patrimonio, permitiéndoles a las y los trabajadores adquirir diversos productos o dinero en efectivo que les permita mejorar su condición de vida y a precios justos y tasas justas. La propuesta de discusión permitirá posicionar al Instituto como una institución líder, siguiendo las mejores prácticas del sistema financiero. Compañeras y compañeros legisladores, no tenemos la menor duda de que el Instituto Fonacot está llamado a mantener su vocación social como una institución enfocada a garantizar el acceso al crédito a todo trabajador formal que perciba desde un salario mínimo. La universalidad y el acceso al crédito en las mejores condiciones y conforme lo establecen las sanas prácticas del mercado, no sólo es un compromiso que estamos obligados a cumplir cabalmente los diputados, sino que es un acto de congruencia legislativa con la reforma financiera que aprobamos en enero del 2013. En tal virtud, nuestro voto será favorable y responsable, será un voto solidario en favor de las familias y de los trabajadores de México. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.